Este día lunes, el doctor Santiago Guarderas y varios concejales presentarán una acción de protección a la Corte Constitucional para que sea este el ente que resuelva el problema en el que está metido el municipio de Quito. Y así es, en efecto, el día de ayer también los concejales presentaron una queja al Pleno del Consejo de la Judicatura por el actuar de dos de los jueces del Tribunal de la Corte Provincial de Pichincha que dejó sin efecto la remoción del alcalde Jorge Yunda. Tenemos un informe al respecto de lo ocurrido el día de ayer. Veamos. Después de que Yunda regresara nuevamente a posicionarse del despacho de la Alcaldía de Quito, Santiago Guarderas, conjuntamente con otros cinco concejales, acudieron a la casona patrimonial del Consejo de la Judicatura en horas de la noche, donde se encontraba sesionando el Pleno. Aquí guarderas y los ediles presentaron su queja respecto a lo resuelto por un tribunal de la Corte Provincial de Pichincha que dejó sin efecto la remoción de Yunda. Extrañamente, la Corte Provincial ha excedido todo límite, ha declarado, ha dejado sin efecto el proceso de remoción. Entonces, frente a eso, obviamente, nosotros vamos a ejercer todas las acciones que está en el ordenamiento jurídico y será la Corte Constitucional quien deberá dirimir estos fallos contradictorios. Pero no todo resultó como esperaban. En medio de la reunión, el concejal Fernando Morales se retiró molesto por el actuar poco efectivo del Consejo de la Judicatura en este caso. Aquí lo que estamos pidiendo, exigiendo al Consejo de la Judicatura, es que se actúe con transparencia. ¿Cómo inició este proceso? Inició con un sorteo aparentemente direccionado. No hubo un sorteo legal. Y que a pesar de todo lo expuesto, los procesos se han resuelto de forma extraña en pocos días e incluso en horas a favor de Yunda, cuando estos recursos normalmente tardan meses e incluso años en tratarlos. O sea, aquí hay que comenzar a pedir que alguien resuelva finalmente esta dicotomía terrible en la que ponen a la ciudad de Quito. Lo cierto es que este tema deberá ser resuelto, según lo han manifestado los ediles, por la Corte Constitucional, pues existen dos sentencias de dos instituciones que genera un vacío en este proceso. Y lo que nos han explicado los expertos en la materia, un intríngulo jurídico constitucional que lo tiene que resolver la Corte Constitucional. La una sentencia es la ejecutada por el Tribunal Contencioso Electoral que acogió el pedido de la Comisión de Mesa del Municipio y que resolvió remover a Yunda. Y la otra es la de la Corte Provincial de Pichincha que deja sin efecto la remoción. Así es, y este proceso, según nos han manifestado varios expertos, podría tardar entre dos semanas a un mes. Mientras tanto, aquí en el municipio de Quito hay incertidumbre por quién sería mismo el alcalde de Quito, debido a que la gran mayoría de concejales reconocen a Santiago Guarderas como el alcalde de la ciudad.